En Home Depot, estamos contigo en todo momento. Dile sí a esas mejoras que necesita tu hogar. De los precios bajos nos encargamos nosotros. Aprovecha ya los increíbles ahorros que tenemos en variedad de productos seleccionados de jardín, como salas y comedores para patio, columpios, gazebos y más. Home Depot. Haces más, logras más. ¡Gracias!